¿Quién mató a Colosio? Después de 28 años, la Fiscalía General de la República reabre el caso sobre el asesinato del excandidato presidencial del PRI. Recuerda que Luis Donaldo Colosio era el candidato a la presidencia de México del PRI, pero fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana. Este caso sigue dando mucho de qué hablar, ya que su asesino confesó Mario Aburto, fue torturado para mantener la versión oficial de acuerdo con la CNDH. Y de hecho, el 28 de octubre del 2021, el presidente de México le ofreció a Mario Aburto protección del Estado si tiene una versión distinta del asesinato. Mientras tanto, seguiremos sin saber quién fue el autor intelectual y sobre todo, qué hubiera pasado si hubiera ganado la presidencia de México.